hoy tenemos un nuevo versus hoy vamos a comparar estos nuevos parches que me han llegado parches sintéticos parches acrílicos con el nombre con el que lo conozcas son hechos aquí en lima perú versus los ya conocidos parches remo ok vamos a darle entonces con este versus por aquí tengo un bongo de la marca tycoon y aquí tengo un bongo matador en relación al precio ambos bongos están ahí el precio es similar primero voy a empezar con estos parches hechos aquí en lima pero pero antes de empezar a darle el primer toque no te olvides de suscribirte dejar tu pulgar arriba y también obviamente muy importante dejar tu comentario así que vamos a darle no te olvides de suscribirte al canal y no te olvides de suscribirte al canal y no te olvides de suscribirte al canal no te olvides de suscribirte al canal y no te olvides de suscribirte al canal no te olvides de suscribirte al canal y 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 no te olv Gracias por ver el video. 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 Está buenísimo. No te olvides de suscribirte y nos vemos en un próximo video. Adiós.